Varias personas resultaron heridas en medio de un choque entre un camión y un carro, hecho ocurrido la mañana de este viernes en la comunidad El Cercado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El vehículo del carro viene detrás de nosotros, entonces cuando viene detrás de nosotros rebasó, cuando rebasó venía un vehículo bajando de allá para acá, el vehículo de la guagua venía bajando, se cruzó para el camión, se no atravesó. ¿Usted el conductor del camión? No, no, el conductor está para abajo. ¿Cuántas personas involucradas heridas? Bueno, por medio de 10 o 11 hombres en el camión. ¿Y heridos? No, de 9 a 10 más muertos. ¿Y heridos? ¿Cuánto mayor? Heridos de nosotros hay 4, 4, 5. ¿Cuántos más heridos están? No, 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 no están graves, sino pelados, a unos se les fue los dientes. Dios, hay un golpe en un pie. ¿Y las personas que llevan el carro, cómo están? No, los vehículos están heridos, las que llevan manejando tienen como un nariz, como un golpe o algo así. ¿Cuántas personas iban a poder del carro? Cinco. ¿Cinco gente? Cinco. ¿Ellos venían bajando? No, no, venían de allá para acá. Nosotros veníamos adelante y ellos atrás, de allá para acá. Entonces la mujer rebasó, hizo un rebasso. Encontré el vehículo que viene bajando, pero no podía ver el vehículo que viene bajando. Y eso fue el que se cruzó. ¿Eso fue una compañía de ligar cemento? Del ligar cemento, ¿qué? ¿De qué compañía son ustedes? No, esa es la máquina del cablito, el camión de abuelito, porque eso hay que irlao. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.